Si no te encanta lo que haces, no hay chance. Hay flacos como yo que están chipiados para que, no sé, nunca es suficiente. Y yo quiero, yo aspiro a dejar una marca, no sé, o por lo menos a divertirme bastante en el camino. O sea, el proyecto que me saquen del lugar donde estoy. A los 18 creí que iba a ser abogado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Expreso Podcast. Una charla donde buscamos nuevas soluciones a problemas eternos. Para fomentar otras formas de pensamiento. Un espacio donde entrevistamos a gente que logró escapar a la vida monótona de oficina. Ya sea emprendiendo, siendo freelance o invirtiendo. Para que nos cuenten cómo lo lograron. Bueno, mil gracias por venir. Lo primero es empezar por el final para mí. Ayer leí que muchas cosas buenas te están pasando. Y que estás muy estresado. Me gustaría que se nos contó un poco de qué son las cosas que te están pasando. Los proyectos que hay ahora dando vueltas. Y por qué te estresan. En realidad te estresa un poco el tener muchas cosas en la agenda. Y la, no sé, yo siempre digo la gente que se estresa es la que se preocupa mucho porque salgan las cosas bien. Y somos los más, tendemos a ser perfeccionistas y no nos da todo lo mismo. A mí no me da lo mismo en mi trabajo, no sé, desde una foto hasta una historia hasta hacer algo. Ah, bueno, queda así nomás, listo, chau. No, me preocupo porque quede lo mejor posible. Así que básicamente eso. Y el estrés viene por ahí cuando tenés un montón de cosas para hacer. Es como que nada, tenés en la cabeza, no lo podés liberar mucho. Y dentro de esas cosas para hacerte, tenés. Hablábamos recién proyectos personales, trabajo de cliente. Y no sé, estás haciendo algún documental, estás haciendo fotos para vos. Sí. Está el 365. Ahí, bueno, volviendo a la primera pregunta, que era como, ¿qué son las cosas buenas que están pasando en la vida? Es como que se viene dando una consecuencia, unos resultados que vengo buscando hace un montón, que tampoco son una vez que te ganas, no tiene nada que ver con ganarse un premio, o con que, no sé, a la gente le guste tu trabajo, sino con lo que venís luchando hace un montón. Bueno, siempre he soñado con tener el estudio de mis sueños. Y ya tengo un estudio que se va acercando bastante a lo que yo soñaba con tener. O tener un equipo que ande bastante bien y que sea como, que sea todo eficiente. Desde, che, necesito un presupuesto que quede refachero para mandarlo en 15 minutos. Ya lo tengo, esas cosas. Hasta tener, no sé, alguien que edite mejor que yo y que los resultados del trabajo aumenten. Eso llevaba a, no sé, a que muchas cosas que soñaste empiezan a aparecer y eso demanda mucho más trabajo. Y ya tengo responsabilidades que no me imaginaba que tenías. El alquiler es mucho más caro que el estudio de tus sueños. O ya tener un equipo grande tenés que pagar sueldo fijo. Y si no entra tanto caudal de trabajo no podés pagarle sueldo fijo porque hay gente que depende de pagar el alquiler de vos. Y es como nada, es como un estrés totalmente distinto al que uno se imagina como, que bueno, tenés un equipo de trabajo, un estudio gigante con cosas así. Cuando lo tenés que decir, ah, bueno, pero también lo tenés que mantener a todo eso. Así que viene por ahí también. Como que uno es súper optimista y no considera todas las otras cosas que implican tener un estudio de tus sueños. No, igual tampoco lo considero. Es como que si tengo que contratar a alguien, lo contrato y pienso que va a ser siempre para mejor. Sigo teniendo esa mentalidad súper optimista de pensar que todo va a ir siempre un poco mejor. Bien, y ahora quiero hablar un poco más de algo que también escribiste y que vas a hacerte una confesión un poco. Yo no sé si te sigo tanto por fotógrafo o por escritor. Es como que has creado un hábito en mí que yo sé que en algún momento va a haber una foto tuya que va a estar buenísima, pero inmediatamente la veo un segundo y me voy a ver qué escribiste. La historia es una parte gigante del valor de lo que yo me llevo de tus redes. En particular, para los 2000 días escribiste que, bueno, que para vos Mendoza no era cool, que acá estaban los tontos y afuera estaban los grosos y quisiste cambiar un poco esa perspectiva. Contame un poco de cómo fue eso. Siempre viví con la dicotomía, yo viví en Europa, trabajé y trabajo bastante en Nueva York y siempre me llamó la atención de que hasta yo, personalmente, era como que hacía fotos, más fotos que te dijeras cuando iba a Nueva York o a Madrid o a lugares así que en Mendoza. En Mendoza era como, o te haga p***a o no sé. Te pongo un ejemplo, todo el mundo que va a Nueva York hace fotos en el Central Park porque es cool, pero en el Parque San Martín los fotógrafos no lo usaban porque es grasa. Claro. Y da la casualidad que el Parque San Martín y el Central Park los diseñó el mismo tipo. Son ciudades hermanas, que es Carlos Taiz. Claro. Los dos parques están diseñados por la misma persona. Pero acá, nosotros realmente pueblerina, es que nos quedamos con las fotos que nos hacían a nuestros viejos, viste, con el rosedal, asociamos todo con grasa. Y la verdad que si cambias la perspectiva, después de, tuve la suerte, de viajar mucho, ves a Mendoza y dices, che, Mendoza está buenísimo. Es una ciudad única, hay mucha gente grosa, hay mucha gente ocupada. Lo que nos tenemos a sacar de la mente es el bardeo. Siempre pongo el ejemplo de los enanitos verdes. Los enanitos verdes, al nivel Latinoamérica. Pero son, son estériles, los enanitos verdes. Y acá, como son de Mendoza, ¿cómo es? Y decís, te vivía a la vuelta de la casa de mi abuela. Claro, no lo que me da. ¿Qué tiene que ver eso? Eso de minimizar a todo el que tenemos al lado, que la tiene todo el mundo. Mis amigos, mis amigos, como, no sé, te tienen que ganar un Oscar. Si no te ganas un Oscar, no vas a ser de groso nunca. Y está bien, los amigos tienen que cumplir ese rol. Pero es como, loco, no valoramos a nadie. Y yo, el papel fue de dos cosas. Cuando empecé esta serie de proyectos. Es como, iba a ser papá, por segunda vez. Y dije, che, bueno, quiero vivir en un lugar ocupado y quiero que sea Mendoza. Más allá de la, de la, de la, de la, de la, económica, económica, política, que es una locura. Pero dije, o me lo tomo de esa forma, o voy a vivir como un infeliz, siempre viviendo, pensando que lo ocupado está en otro lado. Y yo, que quiero hacer cosas ocupadas, vivo en un lugar de mierda. Así que cambié el cristal con el que miraba mi ciudad. Y me mentalicé que hasta el día de hoy lo hago, que vivo en el mejor lugar del mundo. Para mí es Mendoza, es Nueva York, sé, para mí vivo en el mejor lugar del mundo. Necesito un poco que nos, no sé, o que nos independicemos. O que, no sé, que pase algo para simplemente tener la tranquilidad de que, no sé, que la inflación va a ser algo normal, un país normal y que no me van a cambiar las reglas de juego todos los días. Pero bueno, sacando eso, tengo mi familia, mis amigos, mi lugar, mi trabajo, me va bien, trabajo para afuera, no sé, un montón de cosas positivas. Y hasta, hay mucha gente grosa en Mendoza, pero hasta veo Mendoza distinta a nivel de Argentina. Yo veo Mendoza como diciendo, antes, el pensamiento de nuestros viejos era que en Buenos Aires estaba la gente grosa. Yo, la verdad, he viajado a Buenos Aires, he dirigido campañas a nadie. No veo que haya diferencia con la gente de acá. Sí hay muchas más especializaciones, o sea, hay un flaco que se dedica a hacer el color para videoclips que no está en otro lado. Sí, tenés como más variedad, lo podés tener acá en Mendoza, no hace falta que te da para hacer una carrera. Es porque hay más gente, no más. Creo que algo que está pasando global, desde hace un par de años, pasó hasta con youtubers que pensaban que tenían que estar en Nueva York, nada más. Y en Estados Unidos ya se fueron todos, y en la pandemia, los youtubers que están en Nueva York se han ido a Los Ángeles, o a Texas, o a un pueblito así. Sí, las vistas no se han bajado. Siguen teniendo el mismo público, la gente no sigue viviendo. Es como, ah, no tengo que pagar un alquiler de 100.000 dólares al año, o puedo pagar un alquiler de 20.000 dólares al año. Y sigue teniendo éxito. Es eso, es como, nada, cambiar la mentalidad. Y a mí me ha servido bastante. Yo quiero desmitificar un poco el hay que irse, porque con cualquiera que hablas es como, hay que irse. Seguro vos te has pasado, es como, ¿cuándo te vas a ir? ¿Cuándo vas a hacer carrera en Europa? A lo largo de la realidad, creo que no hay una etapa, salvo que todo ha vivido, está el 2001, cuando se rompió el país, y está cuando más gente se ha ido. Y la verdad que, que lo que ganás acá, te tenés que acostumbrar. Lo que ganás acá, lo gana un empleado de un supermercado en Estados Unidos, o en Europa. El sueldo promedio. Yo particularmente, el otro día escuchaba a fotógrafos que todo miro, que contaban cómo vendieron la primera foto. Y contaban que la primera foto, antes de cuando eran amateurs, la vendieron en 500 dólares. Y en 500 dólares decían, no, y yo después me imaginaba que con eso vivía, hasta que nada, ahora, una foto, los flacos la vendieron en 15.000 dólares, son números así. Y entonces, escuché eso con vergüenza, diciendo, brudo, pero paguen 500 dólares ahora y aún la uno. Y es como, para los flacos profesionales, que hay muchos de esos que yo me escribo, y que son amigos, y que a veces me preguntan a mí, che, ¿cómo iluminaste esto? Yo les digo que cobro eso, y los flacos, me ha pasado, de hecho, me han dicho, andate de ahí. La verdad que las oportunidades son mucho menos. Hay un índice, que es lo que, cuánto cobra un empleado, que es un índice de creatividad que hizo una vez un estudio, que era cuándo necesitaba cobrar un empleado en un McDonald's. Bueno, nene, en un lugar así, en Argentina, o en Nueva York, para comprarse cámara, computadora, equipo, lente, micrófono, para hacerse filmes, equipo, nene. En Estados Unidos, el flaco, con tres meses, lo se compraba todo. Acá necesitas tres años para comprarte cámara, computadora, esto. Hay muchísimas menos oportunidades, hay que buscarla mejor. Eso sí, es una cosa innegable que, nada, que es la realidad. Te querés comprar una cámara, te la tiene que traer alguien de afuera, los impuestos son, no sé, diez veces más que en cualquier otro lugar. Las cámaras, acá, la tecnología, una computadora, sale mucho más caro que en cualquier lugar del, no te digo, de Estados Unidos, que alrededor de Sudamérica. Y hay muchas desventajas, sobre todo en la parte creativa. El estudio de la abogacía es el país de los sueños. Pero en la parte creativa, que demanda insumos, no sé, a vos tenés que pasar, se rompe una de las cámaras y te morís. Y lo normal para estos trabajos debería ser que, nada, como un, a un cerrajero, se le rompió una pinza, va y la compra. Y chao, no le genera una molestia. A nosotros se nos rompe nuestro equipo y a vos que estás arrancando, yo que tengo más de diez años en esto, sigue siendo lo mismo. No es que voy, me compro una computadora y la reemplazo. Pero ahora, suponete, vos tenés la oportunidad de trabajar para afuera desde acá. Sí, es un quilombo. Es un quilombo, pero a la vez, si cobras 500 dólares acá, sos millonario comparado con los 500 dólares de un millón. Bueno, tal cual, pero es como, ahí, primero que nada, no es como algo automático. Tenés que demostrar a ser bueno, porque imagínate, si te llaman de lugares como Nueva York, es porque están todos los fotógrafos del que tiene aspiraciones de España, de Brasil, de Suiza, de Ténis y de todos lados. Tenés que ser bueno en algún área. Y después, como que muchas veces, tenés que tener un área de expertise. Y nada, sirve. Pero también, o sea, que me han... Son cosas que no las puedes dejar. Una vez me taparon, tenía que hacer una campaña en México y me han girado para pagarme el pasaje. Y entonces tenía que decir, no, sáquenme usted el pasaje, porque si lo saco yo, tengo que pagar un 30% más. Y los flacos se creían que tú lo estabas intentando cagar. No podían creer que en el país, a los argentinos nos cobran un 30% más con un dolor totalmente desfasado de la realidad. No lo entiende la gente de otros países. Es como, eso tenés un montón de trabas que decís, dale, boludo. Por lo menos, déjame sacarme un pasaje de avión, no me cobré un 30% más. Y eso era como, te da vergüenza. Y tenés esas trabas que decís, boludo, dale. Normalizá por lo menos eso. Después todos los sacamos, quitábamos, para eso. Ahí te das cuenta que sí, boludo, que... Qué complicado. Qué complicado. Quiero hablar de otra cosa más que escribiste para los 2010. En otro párrafo decís algo como, la gente cree que las redes sociales... Pero, espera, que interrumpo. Adelante. Que me quiero quedar con cerrar eso. No, hablámoslo. Así y todo, pienso que Argentina es un gran lugar para irse, para quedarse. Y yo no me quiero ir, yo tengo mi familia, mis hijos, es algo que lo pienso, pero para desarrollo personal. Pero no pienso que la salida sea irse, a nivel profesional, pienso que, nada, particularmente a mí se me están viendo muchos amigos copados. Que digo, ay, boludo, cómo se va a ir este chabón. Estamos perdiendo como mucha gente, que la tenemos que cuidar y valorar. Yo sigo apostando a Mendoza, sobre todo. Más que Argentina, me siento más mendocino. Hay un amigo, el Juan Surasi, que anda hasta con un barbijo, que dice más mendocino que argentino, y lo tiene tatuado. Me siento como particularmente mendocino, orgulloso de ser mendocino. No sé por qué. Será en la montaña, me gusta la montaña, me gusta el lugar, mis amigos acá, pero, pero nada, es como un lugar que me parece que hay que cuidar y apostar bastante. Y ahí es apostar bastante, es como también, no sé, apostar con el voto, apostar con nada, no agrandar giles que trabajan en el gobierno, con un montón de cosas. Y también me parece que si hacen las cosas bien, eventualmente te van a empezar a salir bien. Es que creo que es lo mejor, porque ahora de repente hay un fotógrafo que es re profesional, etcétera, etcétera, y eso es vos, y bueno, ya en Mendoza hay alguien que hace eso, y así va a pasar con un abogado, y así va a pasar con todo. Bueno, y así como, mi tarea es como valorar a esa gente, que antes no pasaba. Antes, no sé, yo he tomado a fotógrafos del proyecto, che, me encanta tu noburo, te puedo, estoy haciendo este proyecto, me puedo juntar con vos. Y los flacos decírame, boludo, si yo te sigo y me encanta tu noburo, pero son flacos que nunca me han puesto un like o un comentario. ¿Entendés como el nivel de decir, o no me seguían, yo es como dale, no seas, no seas, no seas gilo. Yo creo que, bueno. Eso, ¿qué me importa? Es como, y a los flacos lo he desarmado porque no se lo esperaban. Boludo, me encanta tu laburo, y al proyecto de las cosas va a decir, vení, si más dale, que somos competencias, que eso, me gusta la fotografía, me gusta el arte, y como, che, vos la rompés, no porque sea mi competencia, te voy a desfenestrar. No, eso es la competencia. Y eso es muy de acá, es como, es como decir, no sé, que pasen los pintores, los artistas plásticos, los fotógrafos, los visitadores, como en la competencia, no, hace un gil. Ah, boludo, la rompe también. A lo mejor te ganó un laburo, tiene más laburo que vos, que eso, pero es eso, es que la envidia no te tape la racionalidad. Muy bien. Vamos así. Sí, sí. Bueno, ahora íbamos para ese lado un poco porque te iba a preguntar, vos dijiste que las redes sociales son, o sea, hay gente que cree que las redes sociales son algoritmos y vos decís que están completamente equivocados, son personas. No podría estar más de acuerdo, pero quiero escuchar qué más tenés para decir. Hay una, hay una escuela que viene de la publicidad, acá, alguno a lo mejor me empieza a pegar, yo considero que el contenido es el rey. Vos te ponés en un restaurante, le hacés una foto que la comida, vos sos un chef con ocho estrellas de Michelin y le hacés la foto ahí, le hacés la foto que parece que la hamburguesa está podrida o la pizza tiene el queso verde y publicitás, publicitás, va a tener gente, pero la imagen de tu negocio, no te preocupás por el diseño, le metés plata, publicidad, 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 a lo mejor va a tener gente, pero no sé si es la gente que necesitas y la imagen de tu negocio no sé si va a tener una longevidad. Yo pienso, no sé, en redes sociales como la imagen que un maratón, no un sprint y para mí es muy importante la marca, el diseño, que estéticamente sea bien, depende siempre de dónde vas y el contenido. Yo siempre pongo un ejemplo, si yo hubiese hecho el proyecto 365 con una foto, una selfie, diciendo, uy, ahora estoy con vos, vamos a te hago una foto, clac, y mañana, che, un vaso, clac, o, che, ¿sabes qué? voy a hacer cinco fotos, café, vaso, media luna, cámara, y la voy subiendo ahí, no, 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 no pasaba nada. iba a ser un chabón más haciendo un proyecto 365 que se pone proyecto 365 y hay 800 haciéndolo a la vez. Nunca hubiese tenido el impacto que tuvo si yo no lo daba todo en el proyecto. Si yo no, nunca he hecho trampas, por ejemplo, nunca he sacado tres fotos y las he subido programadas. Siempre ha sido el, y la historia siempre ha sido como muy auténtica, no era careteo, no era historia para la tribuna. Y eso es la originalidad del proyecto y la singularidad de cada uno. Y lo que piro con los algoritmos es que si podés hacer cosas, yo sé muy bien que si pongo chicas ligeras de ropa se explotan, tienen muchos likes porque básicamente internet, a pesar de lo de construidos que somos y todo lo que nos gusta, sigue siendo juntos de nuevos naceros y de bolsas naceras porque un flaco con abdominales la rompe todo y por ahí me hago una foto de la nieve y todo y no pasa nada. O por ahí vos haces video con el Dalai Lama que te habla del secreto de la vida y llegas a mil visualizaciones y por ahí invita a una flaca y te hace una striptease acá o un flaco que muestra las abdominales como entrena y le explota. Es como eso. Pero sigo considerando que el contenido es el rey a largo plazo. Y últimamente me ha pasado a otra persona de gente que piensa que es todo por el algoritmo y lo quieren hackear y y la gente se da cuenta. El algoritmo puede hacer un montón de cosas. A mí me pueden me salen en YouTube que vos ves mucho en YouTube también videos sugeridos de estos policías. Nunca los veo y nunca los veo por más que me salgan todos los días no los voy a ver porque está mal la portada está mal el copy está mal y no me da mala atención y es como pagar seguidores o pagar por likes es como no sé como que vos te hagas un podcast acá y te mocas dositos alrededor y creas que son todos tus amigos es básicamente lo mismo en redes sociales redes sociales es una nena el que paga por seguidores o por o por todas esas cosas es una nena que se junta a tomar el té con todos sus muñecos y piensan que son sus amigos es como así infantil lo veo yo así que viene por ahí es como nada hay muchas agencias de marketing digital que piensan que es como intentar decopiar al lado y hacer un banner sitio y meterle publicidad ojo algunas cosas sirven te ponés una mueblería ponés fotos de muebles y le mandás bueno chau lo vas a ver me refiero a cierto tipo de contenido lo que hacemos nosotros lo que no sé vos de un montón de cosas me sigo pensando que el contenido y la calidad del contenido va a ser el rey a largo plazo una campaña te puede andar bien como para andar que hable un poco de vos pero a largo plazo si se mueve la imagen si lo pensás como una maratón la imagen va vos sos eno elenólogo querés hacerte famoso dar y bueno no sé tirate una majona de vino en pelota y pagar publicidad y ese video se va a hacer viral ahora te van a llamar porque sos bueno o te van a llamar porque sos el elenólogo se puso en pelota te lo ponés una majona de vino qué es lo que querés hacer no sé es como ahí está el juego a largo plazo claro te van a buscar por lo que vos muestres si si tal cual muy bien dijiste muchas veces largo plazo y traes otro tema que también necesitaba hablarte 2000 días una foto por día sos casi el rey de la consistencia cómo cómo haces para tener motivación para seguir qué beneficios te dio estar 2000 días haciendo esto básicamente el primero es que te tiene que gustar lo que haces yo no lo hago para a ver me encanta no lo voy a negar me encanta que la gente le gusta mi trabajo básicamente no dejo de ser un artista que busca no sé que la gente vea mi trabajo y afianzar mi trabajo profesional pero si no te encanta lo que haces no hay chance la cantidad de fotógrafos el primer año después del primer año lo empezaron yo lo contacté eran 20 fotógrafos eran un par de chinas algunos de Ecuador de Guatemala de Estados Unidos que lo empezaron inspirado en mi proyecto 365 de eso lo terminaron 3 si no te gusta no hay chance no hay chance que lo hagas porque te volves loco porque nada si la sufrís no lo vas a hacer yo lo tomo como un gimnasio creativo es como a mi me gusta correr me gusta entrenar me doy cuenta que cuando dejo de correr me convierto en un foto porque estoy más idiota que eso lo uso hasta como psicólogo el proyecto básicamente igual me gusta me gusta lo que me provoca tener el entrenamiento creativo de hacer una foto todos los días y tratar de que esté buena la foto y el entrenamiento de usar distintas cámaras hasta usar distintas luces hasta usar distintas locaciones hasta conocer gente es como me da más beneficios personales que contras así que por eso lo sigo pero básicamente cuando me canse el proyecto lo dejo chau no me siento presionado a hacerlo claramente hay días donde digo boludo no escribí la historia que no tengo la foto pero también me saco presión porque no necesito que las fotos le gusten a la gente necesito una foto me gusta a mi y por ahí muchas veces hago un vaso con un celular y me gusta y chau subo eso así que tiro por ahí bueno sos consagrado para mí como fotógrafo ya hiciste muchas cosas vos me lo negás me decís yo todavía no le da a ningún lado de hecho esto pasó en los mensajes quiero saber qué pasó antes quiero conocer a Martín Orozco de 18 años ¿alguna vez pensaste que iba a terminar acá? ¿cómo hiciste para llegar hasta acá? no, a los 18 creí que iba a ser abogado arranqué estudiando así vos me hablabas que me había estudiado economía pero yo no me recibí no saqué ni dos materias imagínate y yo estuve un par de años y me di cuenta lo que era hacer algo por un mandato social básicamente porque la familia quería que estudie eso y me di cuenta que iba a ser imposible odiaba odio hasta el día de hoy iba a hacer una fila al banco uso no sé quiero que el mercado pago conquiste el mundo y poder vivir con mercado pago que es lo más fácil el otro día quise hacer una hacer una transferencia por la app del mi banco y fue como me están jodiendo que es tan complicado a ese nivel de impaciencia llevo y de odiar hacer trámites y cuando decidí largar algo así me largué a una búsqueda de ver qué hacía de haber tenido 22 años 23 y descubrí el diseño gráfico y descubrí lo que era estudiar con amor con pasión y y el primer año de diseño gráfico descubrí la fotografía y ahí el cerebro se me terminó de quemar y hasta el día de hoy yo llego a mi casa y me pongo a ver qué cámaras salieron escucho podcast de fotógrafos veo qué proyectos hacen veo de videos sé de cámaras de videos soy muy nerd en eso pasé de no sacar ninguna materia de no vacía en diseño de tener uno de los mejores promedios a ser un nerd de la fotografía vos me hablas de cámaras yo sé qué cámara tenés qué audio tenés sé luces sé todo lo que tengo pero porque es un mundo que me encanta sé que celular es el que tiene mejor cámara cuál no cuál luz haría cuál te puedo filmar en una película sé que cámaras sirven para ciertas cosas nada es como un mundo que me apasiona y me gusta mucho te sumergiste muy fácil en eso me sumergiste es algo que me encanta así que nada es como se fue dando como muy lentamente y aprendí a disfrutar el proceso bueno mis viejos nunca tuvieron para regalarme una cámara yo la primera cámara que tuve se le dieron a mi vieja en forma de pago y me dijo bueno fíjate si la puedo vender y la agarré y dije che me la puedo quedar porque me encanta me ha volido loco ¿cuál fue? y fue una Pentax East DS no digital de las primeras digitales y me voló la cabeza pero una cena de las primeras que han salido te trajeron 2007 por ahí 2006 y nada esperá estaban en la mitad de la carrera de diseño tenían la primer cámara pero no yo estuve yo no sabía nada no sabía no sabía no sabía no sabía no sabía yo estuve un amigo ingeniero yo decía me salen todos fuera de foco las fotos y un amigo ingeniero me dice mira AFMF pelotudo me dice a ese nivel y ahí me di cuenta no había toda la información que hay en YouTube ahora tenía que ponerme a buscar enganché un chabón que después lo volví a buscar y no lo encontré más que había hecho con un curso de fotografía claramente de Estados Unidos y ese me explicó un montón dije ahhh perdón para entender la diferencia entre el teofaragma y el doctorador es que es chino ágil al principio y después para entender el ISO dije olvidate y nada yo estudié más fotografía o lo mismo que ha estudiado un flaco que ha hecho ingeniería con un postdoctorado porque hasta el día hoy sigo estudiando después de 10 años y estudio bastante y leo y practico y pruebo soy medio científico loco con la iluminación es igual yo entreno todos los días entreno en mi estudio veo como refleja con un vaso con botellas con un montón de cosas con retratos yo es como que voy haciendo una investigación un análisis de cómo te pega la iluminación si te engancho de esta forma o de esta forma bueno te estoy viviendo hoy y sé que tenemos una luz ahí es ahí y te estoy viendo cómo te ilumina en la parte de la ventana que viene cómo te da un ritmo la luz de atrás y cómo esto te da un relleno es como que tengo el cerebro así chispeado un loquista te agradezco que lo aprecias porque no hayas notado las tres fuentes del lugar todavía bien quiero andar tu camino digamos estudiaste diseño terminaste ya estabas trabajando de fotografía todavía nada no terminé me quedó la tesis de hecho no me peleé con un profesor un profesor me quiso hacer recursar en diseño yo no tenía mi estudio y mi estudio ya estábamos haciendo trabajos para Chile y de Estados Unidos poner de diseño de diseño o sea que vos empezaste a trabajar de diseño para estudiar sí, sí, sí y me convertí como en director creativo del estudio porque tenía mis socios que nada era como esos polifuncionales muy creativos y muy monstruos del laburo pero cero habilidades sociales y yo tenía así que me convertí más como en cuentas creativo que buscaba clientes que la parte de diseño que me gustaba mucho y a la par siempre con la fotografía hasta que me empezaron a llamar de fotógrafo y la parte de diseño era sigue siendo todavía una lucha cultural sobre todo en Mendoza donde no sé ahí pongo bodegas porque es la máxima industria pero no le daban bola el diseño y sí se preocupaban por comprar no sé un tonel de roble quemado por no sé qué y no tenían web no tenían facebook no podían vender online se perdían un montón de cosas de venta y de imagen por darle bola a otras cosas y aparte no pagaban nada me cansé por el otro lado en fotografía me pagaban adelantado me contrataban así que era lo que más me gustaba así que se cantó tuve cinco o seis años con mi estudio de diseño y después lo alargué y me puse de toda una fotografía exclusivamente ¿y ahí qué fue casamiento evento? empecé más que nada con retratos empresariales y casamientos y en un momento los casamientos se desbordaron era puro casamiento hice muchísimos casamientos de hecho hice casi ocho años de casamientos hice casamientos en Chile en Estados Unidos en España en todo el país así que es como que eso me dio un entrenamiento que nada si te vas a hacer un buen fotógrafo de casamiento puedes hacer lo que sea pero es difícil te vas a hacer un buen fotógrafo de casamiento hay muchos flecos que paga y hace clac, clac, clac y listo palo ya la bolsa yo como el mismo culo inquieto que soy ahora con los proyectos era con los casamientos me pasaban me contrataban tres hermanas que se casaban en el mismo lugar con la misma decoradora mismo DJ misma familia y yo los álbumes eran totalmente distintos todos siempre me gustó por esa parte y nada después en un momento me di cuenta que no iba a hacer casamientos toda la vida y me di cuenta de que mi pasión que era la fotografía se había convertido en un logro como bancario como voy hago esto chau y no quería transformarme en eso así que le busqué dar una vuelta de reposca ahí empiezo el 3x5 con ganas de hacerlo porque tenía ganas de hacerte ahora una foto con 8 geles de colores y por ahí antes decía bueno que me pague el Gonza si quieres esa foto y nada ahora tengo la excusa como para hacerla igual y ese trabajo genera que me cambien por ese estilo de trabajo así que es como una vuelta es como que decir tu propia campaña para que me ganen por esos trabajos pero nada fue como una vuelta de rosca de empezar a ver los fotógrafos y los cineastas y los youtubers que lo sigo o no lo sigo por sus trabajos comerciales lo sigo por sus trabajos personales Peter McKinnon hizo el casamiento 15 años y nadie lo sabe y el chabón hizo casorio el que se ganó el Oscar el de Parasite hacía casorios lo que pasa es hay forma y forma no he conocido chabones que hacen el casorio con la cámara en mano están ahí y la edición te cortan 5 cosas y chau y hay chabones que en casamientos te hacen una película que vos lo ves y te largas el dorarón que no conozcan a los novios va todo en el amor que le pongas en las ganas que le pongas me parece y después las aspiraciones que tengas vivir ahí flaco pero mal su máximo sueño es hacer casamientos y chabón está todo bien como hay flaco que el máximo sueño es cobrar un sueldo fin de mes y después pasarse la tarde viendo tele o jugando una play y no pasa nada pero hay flacos como yo que están chipeados para que no sé nunca es suficiente y yo quiero yo aspiro a dejar una marca no sé o por lo menos a divertirme bastante en el camino o sea el proyecto que me saquen del lugar donde estoy así que viene por ahí mucho en la mano me encanta esa cultura pero la llevás de una manera sana para vos no sentís que a veces fue demasiado pasó días sin dormir no había un equipo o encontraste un equilibrio en la perfección no, no yo trato de ponerle soy un padre las personas que mejor me caen en el mundo son mis hijos y mi familia y yo equilibro todo yo a las noches no me junto con gente yo de hecho tengo una vida social bastante agotada yo se la pongo toda de las 6 y media mañana hasta las 4 a veces me quedo hasta las 7 en el estudio pero hasta las 4 que salió mi hijo del colegio ahí me convierto en calabaza lo voy y los busco y después los llevo al club a entrenar y soy padre mi vida laboral va de las 6 y media hasta las 4 pero es difícil como freelancer poner ese stop no, no tal cual pero me gustan mucho también pero no hago a mí los fines de semana me ofrecen laburo veníte a hacer fotos de acá no, no, nada por eso dejé las bodas también porque no quiero estar de acá 3 años y ese fin de semana no voy a poder planear un viaje por ahí nos queremos ir nosotros dos en un laburo a ir a grabar un podcast a, no sé a China no, porque tengo un casamiento en la finca del Pepito claro no, minga ahora esa esa no sé paz mental es hermosa pero a lo que voy es como que es difícil como freelance sobre todo cuando te apasiona tu trabajo el equilibrio decir que no el balance entre el trabajo y la vida pero todo es como en mi vida yo muchas veces estoy cenando y estoy escribiendo la historia al día claro porque nada porque trabajé todo el día tomé reuniones que se doy todavía no tengo la foto de la foto va a las 4 de la tarde y la historia por ahí la escribo a la noche y eso es como cuando la escribo la historia temprano decimos vuelve loco pero pero que eso también te tiene que gustar si no te gusta no estás dispuesto a ponérsela si yo por ahí me pongo a un restaurante y por ahí no voy a estar con la misma intensidad buscando precios de papas o de cosas así o buscando mozos o no sé por ahí uy que ver esto lo sufro mi trabajo ahora es como que si estoy saturado si estoy estresado lo trato de equilibrar a veces con un montón de otras cosas entrenamiento tiempo con los hijos un asado para irme a la plaza y no tengo el celular es como que tengo hackeos medito a veces tengo hackeos para desconectar y ya que hablamos del tema freelance ¿cómo te llevas con todo lo que no es lo que a vos te gusta? porque todos tenemos que pasar por un banco hacer facturas un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que vas a hacer y las tienes que hacer igual ahí entra una jugadora clave que es mi esposa en la cual no soy un discapacitado bancario directamente que me gastan y ya está manejando confía mucho en delegar digamos a ver prefiero dedicarle mi tiempo creativo a hacer plata de otra forma y no a eso prefiero que yo te puedo aprender no sé me tiras la cámara que sea y yo te lo aprendo a usar en dos segundos y medio me tiras las luces que sean y yo te armo algo me tiras en un celular y yo te voy a poder sacar eso porque soy un artista en esa parte y aparte de la parte artística soy técnico y me encanta ahora me dan a hacer la fila del banco y camino por las paredes es como o pagar algo tengo todo por home banking todo lo que puedo y mi esposa se encarga hasta de nada de hacer transferencias de esa parte y en el estudio y en el estudio bastante parecido me da mi equipo en base a cosas que necesitaba pero ponen yo tengo mañas mi equipo es como que me conoce y sabe mis mañas yo odio armar las luces ponen las odio odio el armado de armar de luces y me di cuenta si contrataba un asistente que me arme las luces soy mucho más creativo porque uso mi energía en esas partes pero no porque me quiero hacer la estrella de uy yo no no quiero literalmente prefiero estar como con alguien che correlo un poco más acá y mirándote a vos y viendo soy mucho más eficiente de esa forma y es como se trabaja realmente en los estudios internacionales los flacos van con 8 asistentes yo conozco conocí a un asistente de Annie Leibovic que es una fotógrafa legendaria y el chabón me contaba que la flaca entraba armaba antes el set lo armaban no sé le iban a hacer una foto a Mick Jagger la flaca caía y charlaba con Mick Jagger mientras todos armaban y es como bueno chave ahora vamos a hacer esto che la luz corre menos un poco más acá y así se trabaja muy cómodo y no editás todo vos y que eso Peter McKinnon tiene un editor que es alguien que vemos los dos y nada de eso es como prefiero usar ese tiempo esa energía en crear si esto no lo he visto yo de hecho porque no necesita creatividad y tal esto claro tu cara o la mía si si entonces es tiempo que otro lo puede hacer y no me libera y por ahí le podés podés contratar a alguien y nada dentro de este mundo hay mucha gente que quita hacer editar o la foto que eso todo yo prefiero llevarlo así y soy mucho más creativo tengo mucho más tiempo y nada y a medida que fue demandando otras cosas por el editor en el estudio tengo a un editor que está en Entre Ríos que cuando hay trabajos picantes posta de edición los mando a él y el público me cobra un poco más pero pero así que va a quedar espectacular y así con todo yo creo que es como que como que viene por ahí eso por un lado primero está subvalorado contratar es como que todo el mundo dice no no te lo van a hacer como vos está bueno al principio hacerlo vos para saber de qué se trata y qué vas a poder pedir y qué no pero apenas podés delegarlo si no es tu pasión no, no, tal cual chao también es como que nada la realidad es que mucha gente no le da para contratar a alguien pero a veces es un mito porque ponen los videos no son caros de editar porque hay gente capaz te lo hacen en una hora si, si, si si, si una hora de trabajo nunca puede ser tan cara no, no, tal cual pero viene por ahí es como que yo mi forma de trabajar es esa y me gusta como que como que no sé que a alguien hasta me pase el lente che, quiero usar este otro y en vez de yo estar buscando sacando agarrando la tapa es como que es mucho más rápido estoy haciendo foto a dos y si de un parma que yo estoy abriendo la mochila cerrándola acá me tengo un existente en el estudio que me lo pasa voy cambiando o tengo otra cámara preparada y es mucho más fluida mucho más cómodo puedo hacer que la gente realmente se sienta liberada y es como otra fluidez en todo al principio hablábamos un poco de esto de de que probablemente ahora no te pase tanto pero que está subvalorado el diseño la fotografía que por ahí creen que todo sale dos mangos que es fácil que va a apretar el botoncito ¿cómo te defendes de eso? los mandos ya ya tengo la confianza suficiente como para pasar un presupuesto sin 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 miramiento sin miramiento y che no sé hacer esto sale eso pero y ya no o me contratan o no me respondo más bien así pero nada es como la gente que te quiere contratar te contrata y la gente que valora te valora y yo siempre aconsejo es como que no laburen o labura gratis o cobra bien es el consejo que le doy a todo el mundo que está arrancando bueno para ahí no cobrés barato es como no cobrar barato cobrar lo que guste parece justo pero por qué gratis por ejemplo gratis porque yo te hago la foto 2 porque me dieron ganas de hacerte una foto clen te va a te regalar una foto vos después me decís che no la hacía en blanco y negro chupala te la hice así porque me pinto a mi no me puedo joder te doy mi arte como quiero en la forma que quiero en cambio si vos me decís che cuánto valora una sesión de fotos 100.000 pesos me la dejas por 4.000 bueno dale hay dos cosas vos me vas a joder igual que si me hubieses pagado 100.000 pesos me vas a demandar lo mismo y segundo a la larga mi marca se va a caer y nunca vas a valorar y cuando tengas 100.000 pesos que en la típica te dicen no cuando tengas 100.000 te pago vas a pagar a uno que realmente a vos te parezca que vale 100.000 pesos no a mi mucha gente lo que hace es que no ahora cobrame 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 siempre cuando me vaya bien te voy a pagar a vos no mentira cuando me vaya bien me van a pagar a mi que a mi no me pudieron tener de entrada yo le pasé 100 de entrada y por ahí van a vos que estás arrancando le cobras mil y te dicen no cuando tengas 100 te contrato y no cuando tengas 100 me llaman a mi y eso pasa porque también es una seguridad yo sé que mi trabajo te hace ganar plata si vos me contratas para una campaña comercial te voy a hacer ganar plata porque la calidad de las fotos te va a vender y te va a transmitir confianza a tu público porque van a estar tan buenas las fotos va a estar bien hecho el trabajo que van a decir esta foto no la hizo cualquiera y y nada es como hasta la imagen de la marca en todo sentido te cambia que es como cuando contratas un buen diseñador hay diseñadores que te cobran por una etiqueta de vino 3 mil pesos y yo tengo amigos que cobran 40 mil dólares una etiqueta de vino y no se les mueve nada y los contratan y tienen trabajo y hay gente que paga 40 mil dólares una etiqueta de vino hay estudios que cobran 100 mil dólares una etiqueta de vino y pasa y el laburo se valora hay un cierto nivel donde el laburo se valora después si un cliente quiere que le haga algo y no le alcanza o quiere ratonear o le da todo lo mismo no es mi cliente si hay alguien que no se da cuenta de que mi laburo es bueno bueno chavo andate con otro porque realmente va a gastar plata al pedo si probas lo mismo claro sabes cual es tu mercado claro y también la otra es que nada que hay clientes por lo general el cliente que te ratonea el que más ratonea es como el que quiere todo y es el típico lo ponen en fotografía me piden que tú te das los esquivos es como no sé vale pongo 100 mil no porque tengo que cobrar 100 mil los laburos como el logro si no me lo dejas por 50 mil y si vos bajas a ese cliente y das CDs el cliente te da bueno y me puedes dar todos los crudos es como que no entiende y dame todos los crudos y en vez de mi trabajo son 10 fotos con él no pero dame 20 y me las puedes dar y después no y esto no me las puedes en blanco y negro y te empiezan a volver locos el cliente que realmente valora todo el laburo y sabe lo que vas a hacer son 10 fotos listo chao lo ponés cuando quieres como quieras lo que sea que tenés la plata y es con ese cliente que la quieres romper así bueno así debería ser pero nada viene por ahí mi filosofía yo ahora en este momento como me pasa todos los días mando presupuestos tanto para acá como para afuera el que lo valora te contrata sin pensarlo sin miramientos el que no no y me piden che ¿me puedes hacer el cuento? no y ya no me tiembla el pulso no mi trabajo es al extra porque por menos eso lo haría como resongando lo haría como ¿qué paro? tengo que hacer las fotos de esta auto de vino y ya no quiero trabajar así quiero trabajar como la voy a romper me encantó así que eres por ahí porque también quiero trabajar para gente que valora mi trabajo no para el flaco que es una nada que le da todo lo mismo y que quiere no sé hacerlo todo así nomás así que también es como que la motivación va por distintos lados volviendo al tema de esto que quería entrar porque me imagino que los que más van a escuchar toda la entrevista son fotógrafos o fotógrafos que quieren serlo imaginate que no sé lo que os dije conseguí un trabajo en McDonald's puedo juntar 100.000 pesos en 6 meses en un año no es o sea es un esfuerzo pero no es irreal juntar 100.000 pesos en un año ¿qué le decís que se compre al fotógrafo? ahí está empezando primero de nada el consejo sería no compres la cámara que crees que en caliente primero 100.000 pesos no es mucho pero si te alcanza para una cámara y un lente fijate alguna cámara usada y probá comprate un lente que sirva más o menos aunque podés hacerlo con 18.55 base podés hacer un montón de cosas y lo importante es la luz más que nada así que te diría que si es fotógrafo o videógrafo se pone a estudiar de luz más allá que de la cámara y de todo lo otro y que no agarre el laburo hasta que no esté listo porque te quemás o sea que deje un poco de lado el tema del equipo y que estudie y que estudie exactamente y el equipo no va a ser muchachito porque si no te gusta te vas a clavar te gastas no sé 100.000 pesos y después el pedís prestado 800.000 y resulta que no te gusta tanto la fotografía como creías porque ahí es como la música hay muchos que piensan que es como hasta pose ser fotógrafo o algo igual que la música todos conocemos amigos músicos que son rockstar y no han sacado ni un disco pero les gusta hacer manjines y entrar con los pelos y creen que son cool y por ahí es un perro tenés que pasarte ahora en estudio componiendo y por ahí que la gente no te guste y tenés que hacerte amigo del rechazo y tiene un montón de cosas no es que soy fotógrafo y darme contacto a nike yo llevo 10 años en esto e intercambiado dos mails con nike como un máximo logro en mi vida y mi mamá ganó a contactarme yo creo que también es muy diferente me gusta la fotografía porque a todos nos gusta en Instagram hay fotos lindas a ponerte a hacer fotos lindas para un casamiento de otra persona no, tal cual eso no motiva nada que ver con hacer fotos lindas para vos no, no, tal cual y con el profesionalismo donde lleva un montón de cosas no solamente bueno haces fotos lindas dale haces fotos lindas cuando estás triste haces fotos lindas cuando peleaste con tu novio haces fotos lindas cuando se murió tu hijo haces fotos lindas cuando tenés 38 de fiebre como la gente que tiene que trabajar que una vez lo hablé con un amigo músico entonces le decía tú la verdad que he ido peleado con mi esposa a trabajar y yo el laburo lo voy a hacer bien igual porque soy un profesional he ido con fiebre cuando se podía y la verdad he ido y hago un buen laburo porque soy un profesional es como un plomero viene acá caliente con la vida y te va a servir el laburo porque soy un profesional no sé en esa parte diferencia del artista que ay me tengo que inspirar la inspiración es para lo vende humo yo me inspiro vengo y hago el trabajo me encantó y viene por ahí la mano y una vez lo hablaba con un amigo músico me decía tú me subo al escenario se murió alguien y yo lo voy a dar todo el escenario igual no sé como ay no estoy triste hoy no me puedo inspirar no me voy a tocar y deja a tomar gente te manda no los profesionales van y laburan y viene por ahí yo me voy mucho por esa mentalidad bien y la última recomendación ¿cómo conseguiste tu primer trabajo si no sos nadie? tenés la cámara tenés el lente tenés el flash es un momento ideal ahora ¿qué haces? empezás a mostrar el laburo por el que querés que te contraten básicamente ¿qué querés hacer? ¿querés hacer fotos de comida? bueno a los restaurantes y decirle che me dejás que te haga una foto o le tapás a tu amigo que está estudiando cocina y empezás a hacer fotos y empezás a practicar y claramente no es rápido olvídate de que vas a hacer 5 fotos a 5 pizzas y te van a contratar porque van a ser malísimas las fotos y es lo normal es como que yo me pongo a estudiar actuación y quiero salir en Hollywood y hey chabón estudian toda la vida actuación y logran un papel de extra en una película de San Juan es como como que nada está dispuesto a disfrutar mucho del camino pero básicamente para ir rápido es como practicar en algo si querés comida eso hacer fotos de pizza y después andar pizzería y decirle che te puedo hacer una foto gratis y me decís ¿qué onda? y vas armando un portfolio y si el portfolio va mejorando después vas a demostrar che este es mi laburo me contratás por X cantidad de plata y nada pero te tenés que hacer una web y te tenés que hacer un montón de cosas y si querés hacer los negocios en serio te tenés que inscribir y tenés que facturar y tenés que pagar impuestos y son un montón de cosas como para que va más a dar el romance de haga una foto y chao pero básicamente armar un portfolio sacar fotos el Instagram es como tu CV de fotógrafo hoy en día o no tanto no, no, no yo tengo mi web Instagram yo trato de que sea como mi vos sos un un tema aparte hablemos del recién empezado y yo creo que en Instagram lo tenés que cuidar si querés lo tenés que como fotógrafo en Instagram tiene que ser una galería de arte curada y entender bien no subir cualquier cosa no subir fotos que digan Pepito, Grito Fotovide, Fotógrafo por favor no hagan eso no le pongan la firma en la foto se los pido por favor bien, bien me encantó pero nada en Instagram yo me evolucioné cuando empecé a ver mi Instagram como mi portfolio personal de ahí fue donde cambió ¿te traen contracciones por Instagram? todo en este momento es la mayoría por Instagram es que sí es todo por ahí creo que esta pandemia ayudó a acelerar la conciencia que de nuevo yo pienso que estamos atrasados con unos ocho años con respecto al resto del mundo en la parte tecnológica y cultural donde acá la gente dice para qué voy a tener Instagram si es que vino la pandemia pero me la van casi llorando con que les ayude armar el Instagram y era como sí pero no es de un día para el otro puedo armar pero no vas a sumar seguidores no te van a seguir de un día para el otro pero sí es fundamental bueno te agradezco un montón que has venido sé que tu tiempo es muy valioso pero también considero que el otro día un amigo me preguntaba que quería empezar que filma edita es buenísimo lleva 20 años he hecho tele he hecho todo que quería arrancar su canal en YouTube y yo le decía bueno acá cambia nuestra relación porque yo considero a los creadores de contenido como una mafia que nos tenemos que cuidar entre nosotros y a pesar de que no te conocías cuando me escribiste che estoy armando esto que eso yo me dije sí bueno yo también cuando arranqué nadie conocía el proyecto era como che te puedo hacer una foto te explicaba todo y considero que los creadores de contenido nos tenemos que hacer el aguante entre nosotros así que por eso es como lo que necesite acá estamos genial bueno obviamente recíproco yo creo que cerramos acá si tenés algo más que decir y tenés la cámara y si no la cortamos nada sigan al Gonzaga que tiene un set armado y si ustedes viven el set que tiene armado se encuentra que no viene acá solamente por los seguidores sino que viene por la maratón así que es para tenerlo bajo la lupa así que felicitaciones muchas gracias gracias a la maratón Gracias por ver el video.